Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a el podcast de la Euroliga. Nada, contenido premium. Otra semanita aquí Jorge y yo para hablar de lo mejor de la jornada, para hablar de lo que está pasando en el baloncesto europeo. Así que nada, aquí están tus dos colegas de confianza para contártelo todo. ¿Qué tal estás? Muy bien, Sergio. La verdad que con muchas ganas. Otra semana más. El mejor podcast que tenemos de habla hispana de la Euroliga. Pues aquí lo traemos y vamos a comentar muchísimas cosas de las que hay que hablar. Así que con ganas. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien. Muy bien, tío. Acabo de llegar ahora mismo de clase. Una clase que ha estado muy, muy chula. Y nada, pues ya a lo nuestro. Grabar de lo que sabemos de Euroliga, el podcast, y a dar este contenido a la gente, ¿no? Que para eso nos ven. Así que nada, vamos a empezar con ello. Antes hay que recordarle, por supuesto, a la gente que tenemos Mad Basket, Jorge, que Mad Basket es la mejor tienda de baloncesto que hay, que tienen camisetas NBA retro, que tienen de Euroliga, que tienen de ACB, que enseguida van a recibir las de Olympiacos, que enseguida se abre la preventa de la camiseta de Mike James en Mónaco, la de color negro que es brutal. O sea, ¿se puede pedir más a una tienda de baloncesto siendo amante del baloncesto europeo, Jorge? Yo creo que poco se le puede pedir. Y además, teniendo en cuenta que no hay otra tienda igual, que no hay otra tienda donde se pueda conseguir ese tipo de productos, pues más aún. Así que, ya sabéis, si queréis camisetas de baloncesto europeo, Mad Basket es vuestra tienda. Eso es, código MAD. Dos colegas, 10% de descuento en la web. No hay manera más barata de conseguir producto oficial de calidad, Euroliga, ACB, etc. Otra novedad. No sé si alguien se habrá dado cuenta, pero aquí arriba hay un cambio en el Twitter, o X, según queráis llamarlo. Tengo nueva cuenta y ya que estamos, nunca lo decimos, Jorge, pero que nos siga la gente en Twitter, ¿no? Si sois tuiteros, si os gusta la información, si estáis ahí metidos a leer a gente que os guste leer o escuchar, en Twitter, Jorge y yo, tenéis aquí nuestras cuentas. Luego la cuenta de dos colegas. Estamos activos en las tres cuentas. La cuenta de dos colegas no para todos los días con información, con cositas y luego las personales nuestras también. Estamos ahí constantemente hablando de Euroliga, de baloncesto, así que seguidnos. Seguidnos en Twitter que se agradece y para crear también una comunidad en la que podemos interactuar, contestar a tweets, etc. y hablar con vosotros. Eso es, y para comentar la jornada, cualquier cosilla por ahí, estamos activos. La gente que siga Twitter, pues que nos siga en nuestras redes sociales, a Sergio, a mí y a la cuenta de dos colegas. Eso es, te he escuchado decir, Jorge, ahí la jornada y ese es el nombre de la primera sección del podcast siempre, así que venga, vamos con ello, vamos con la jornada. Bueno, amigo mío, jornadón otra vez, jornadón, la Euroliga no defrauda, la Euroliga. Jornada tras jornada nos trae partidazos y historias que contar sobre todo, ¿no? Yo creo que cada partido tiene una historia y algunas que son, pues bueno, más llamativas que otras y aquí estamos. A eso venimos, a contárselo a la gente, así que vamos a hacer ese repasito resultado a resultado y habrá partidos en los que no nos detendremos nada y otros en los que habrá cositas que contar. Así que Jorge, empezamos por el primero, ese partizán Virtus 69-70, victoria de Virtus, que ostras, aquí hay una historia que contar y es que cómo es la Euroliga, cómo es el baloncesto, que posiblemente el Stark Arena, que sea la cancha más difícil de Europa, donde más difícil es ganar, llegaba un equipo como Virtus, que era un completo desastre, que iba a 0-4 y se lleva la victoria de uno con un game winner de Will Clyburn, ¿no? Que fue posiblemente el mejor jugador de Virtus en cuanto a ojos del espectador, en cuanto a la valoración, ¿no? Fue Isaiah Cordinier, 24 de valoración, Will Clyburn 27 puntos, 18 de valoración y ese game winner, ¿no? Fue un partido muy bonito, eso sí, Jorge. Sí, fue un partidazo, fue un partidazo, yo creo que Virtus jugó bien, no jugó con esa ansiedad que se le había visto en otros partidos y consigue la primera victoria que es importantísima en sumar, no hay más que ver la rabia con la que celebra a Isaiah Cordinier ese triunfo, esa victoria y bueno, pues me decepcionó un poco quizás al final Partizán, que no eligió buenos ataques, que es, Lumber estuvo errático, pero bueno, en líneas generales creo que Virtus necesitaba muchísimo esta victoria, así que bueno, la primera y ya no quedan equipos que no hayan ganado ningún partido. Eso es, hablabas de que Virtus había jugado bien sobre todo por no tener esa ansiedad, ¿no? Y me parece muy meritorio porque viniendo de lo que venían durante todo el partido contra Partizán se ven abajo en el marcador, está todo el partido dominándolo Partizán, ¿no? Entonces, verte otra vez así, un equipo que se supone que es mejor que tú en su campo y no dejar de creer aunque te vieses 9 abajo o 10. Seguir creyendo, seguir creyendo hasta llegar a los minutos finales ajustados y ahí un jugador como Will Clyburn acaba marcando la diferencia, ¿no? Yo de Partizán, Jorge, ahora me comentas esto. Bueno, coméntamelo y te suelto el nombre de Partizán. Vale, no, no. Iba a decir de Virtus, ya por acabar con Virtus, que tiene mérito sobre todo porque estaba siendo el peor ataque de toda la Euroliga en cuanto a offensive rating es el 17, es decir, el penúltimo, y no estaba, digamos, encontrando buenas situaciones, un equipo que da muy pocas asistencias. Entonces, bueno, era necesario carburar y encontrar esa dinámica en ataque y creo que, bueno, sin tampoco ser un partido súper brillante, sí que hicieron lo que tenían que hacer para llegar al final igualado y estuvieron un poquito mejor. Venga, te suelto el nombre propio de Partizán, Jorge, que creo que está siendo el protagonista de estas cinco jornadas, ¿no? Que van de Euroliga, que es Tyreek Jones. Hay que hablar de Tyreek Jones. ¿Por qué? Más allá de los números que está haciendo, ¿no? Y de que esté siendo el mejor jugador de Partizán. A mí es que es un jugador que en clave Partizán me vienen recuerdos de Matías Lesort. Estoy diciendo que Tyreek Jones sea del nivel de Matías Lesort, todavía no. Pero estoy viendo unas similitudes que invitan al optimismo. ¿Por qué? Porque a Matías Lesort lo coge Zelkobradovich y lo transforma. Matías Lesort no era un jugador del nivel del actual Matías Lesort, ¿no? Era un jugador que había dado muchos tumbos por Europa, que nunca había logrado un gran nivel, y da el salto definitivo de nivel y de calidad en Partizán con Zelkobradovich. Lo de Tyreek Jones puede ser un caso parecido. Un jugador que lo hace muy bien en Eurocap, que en el salta Euroliga se queda muy corto en F, es un equipo en el que no funcionaban las cosas, y que creo que ha tomado la mejor decisión de su carrera yendo a Partizán con Zelkobradovich. Porque es que es el mismo jugador que Matías Lesort. Es pura garra, pura intensidad, un pivot que no es muy alto, pero acaba dominando los tableros por físico, por ganas, ¿no? No es un grandísimo, no amenaza de media distancia, pero al final acaba haciendo numerazos por pura inercia, ¿no? De rebote, de segundas opciones. Luego los tiros libres, está lanzando muy bien tiros libres, ¿no? Mejor incluso que Lesort. Me recuerda mucho, mucho, por capacidad física, por sus tipos de canastas, ¿no? Los mates. Todo me recuerda muchísimo al Matías Lesort que cogió Zelkobradovich en Partizán, ¿no? O sea, que ve una evolución muy similar y creo que va a relanzar su carrera sin duda. Zelkobradovich. Tiene cosas, ¿eh? Tiene cosas de Lesort, sobre todo ser ese jugador carismático que celebra con mucha garra, que, bueno, contagia a los compañeros. No sé si llegará a ser lo que fue Lesort, pero sí que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y está haciendo partidos muy buenos, así que veremos cómo sigue su crecimiento, pero yo creo que es un fichaje acertadísimo. Venga, siguiente partidito. Aquí poca cosa, Jorge. Zalgiris 78, Maccabi 63. Bueno, se podía esperar, ¿no? En el directo del jueves, en aquel multieuroliga, nos preguntaron, ¿no? El miércoles por la mañana. Fue el miércoles, perdón, porque en el multieuroliga precisamente estábamos con este partido. El miércoles por la mañana en el directo nos dijeron, ¿no? Una predicción de la jornada de Euroliga. Y aquí dábamos muy favorito a Zalgiris porque venía bien y porque Maccabi venía en cuadro. Muchas bajas. Fuera Tamir Vlad, fuera Wenjen Gabriel, fuera Rocas Yokubaitis. Y era como muy de cajón, ¿no? Que era un partido en el que Zalgiris se lo tenía que llevar. Y así fue. Cumplieron y además desde el inicio. Desde el inicio ya lo rompen. Se van 20 arriba en el primer cuarto, si no me equivoco. Y bueno, poca historia, ¿eh? Poca historia. Es que además Zalgiris no es ninguna broma, ¿eh? Zalgiris está jugando muy bien. Trinquiri está haciendo un trabajazo. Es la mejor defensa. Lider, ¿eh? Bueno, empatado con el Barça, ¿no? Bueno, el Barça, eso es. Hay dos equipos con 4-1, Zalgiris y Barça. Es la mejor defensa de toda la Euroliga. 4-1, como dices, que va muy bien. Están saliendo cosas, está jugando bien. Francisco y sobre todo el nombre que quizás más puede sorprender a la gente es el de Dovidas Jadraitis, que sigue haciendo muy buenos partidos. Este canterano del Estudiantes, que ya comentamos en el anterior podcast que había que hablar de él. Bueno, hay que volver a hablar de él porque está jugando muy bien y está siendo uno de los jugadores más importantes de Zalgiris. Venga, siguiente partido, Jorge. Un partidazo que vivimos en el Multieuroliga en directo y que nos volvimos locos, que fue ese Mónaco-Paris. Ese derbi, entre comillas, francés, ¿no? Mónaco no es Francia en sí, pero bueno, a nivel Euroliga sí lo es y a nivel competitivo en la LNB también lo es, ¿no? En primer derbi francés de París en esta competición y visitaba la Sal Gaston-Metzain, que es el campo de Mónaco, ¿no? Que tú decías, Jorge, el otro día, hemos jugado tú y yo en campos más grandes que esa sala de Mónaco, ¿no? Es un campo llamativo, pero es un campo en el que Mónaco se hace fuerte y no es sencillo ganar. Pues oye, París siendo debutante ya se ha cargado a Panathinaikos y a Mónaco, ¿no? Creo que tiene un mérito brutal y más esta victoria fuera de casa, 80-87. Pero es que, claro, hay un hombre propio que se llama el psiquetito, TJ Shorts, que con su 1.75 y siendo debutante en la Euroliga está dominando la competición, ¿no? Y aquí te voy a dejar de hablar a ti, Jorge, porque tú eres un completo loco y un completo enamorado de TJ Shorts. Cuéntanos un poco qué es lo que hizo y pues es que ha sido el MVP de la jornada en la Euroliga. Yo llevo hablando de él desde antes de que empezase la Euroliga. Es cierto que, bueno, tenía precedentes, ¿no? En la Eurocup. Pero bueno, podía haber gente que no confiase para la Euroliga. Y lo cierto es que te demuestra, Sergio, que los jugadores bajitos pueden dominar la Euroliga. 28 puntos, 10 asistencias, 39 de valoración para TJ Shorts, metiendo ese dagger final con la jugada de media distancia. ¿Cómo domina la media distancia a TJ Shorts? Yo creo que es la clave, ese acelerar y pararse. Yo creo que maneja los ritmos de una manera espectacular y, bueno, pues tiene ese timing para saber elegir, soltar esa izquierda cuando la tiene que soltar, soltar ese tirito de media distancia y es uno de los nombres de la Euroliga, está claro. Esa cara de París Basketball a mí me tiene enamorado. Yo creo que cualquier amante de la Euroliga y del baloncesto tiene que ver a TJ Shorts porque se va a divertir muchísimo. Así que partidazo y victoria muy, 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 muy meritoria de París Basketball. Totalmente. El básquet también es de los bajitos, Jorge. Eso creo que es el titular a sacar de este partido y de lo que está siendo esta Euroliga porque otro que está dominando muchísimo, por ejemplo, es Campasso. Campasso, con su 1,80, está dominando. Bueno, lleva años dominando en Europa, pero esta temporada concretamente va a unos promedios de 24, 25 valoración por partido en Euroliga, ¿no? Es una pasada. O sea que el básquet también es de esos locos bajitos con calidad. Dime, dime. No, te voy a decir. Es que has dicho Campasso, pero mira, lo tengo apuntado. Shane Larkin, 1,80. Facu Campasso, 1,78. DJ Shorts, 1,75. Marcus Howard, 1,78. Los bajitos dominan la Euroliga. Ser bajito no es un impedimento para jugar al baloncesto y si no, no hay más que irse a la Euroliga donde estamos viendo jugadores capaces de dominar completamente el juego. Totalmente, totalmente. A mí me parece fascinante, de verdad, que en un juego como el baloncesto estos pequeñajos sean capaces de dominar tanto, ¿no? A ti, DJ Shorts es como yo de alto, literalmente. Es una barbaridad, una barbaridad. Pues Jorge, si quieres cerramos con este partido. Por parte de Mónaco, si quieres, hay que decirlo todo. Mónaco está sin Nick Calates y sin Furkan Kormaz. Dos piezas que a nivel de lo larga que es la temporada y de dónde prevemos que puede estar Mónaco a final de la misma, son piezas clave en el equipo. Son piezas importantísimas para Mónaco y están lesionados, ¿no? Y Mike James, que se ha empezado flojo. Ha empezado flojo, pero claro, es tal jugador, el bueno de Mike, que se hizo 16 de valoración el otro día, que está muy bien y la sensación es que está muy mal, ¿no? Él, o sea, que está flojo, que no está a su gran nivel y se hace 16 de valoración, ¿no? O sea, que ese es Mike James, pero bueno, Mónaco le está costando un poquito. ¿No tienes la sensación, Sergio, de que Mike James es posible que se esté controlando más, se esté reservando más? El año pasado ya ganó el MVP, lo dio todo absolutamente la temporada regular y es posible, yo creo, que se esté midiendo un poco los ritmos, no tiene ese hambre, esa necesidad de conseguir el MVP y el año pasado, por ejemplo, llegó peor, en el peor estado de forma a playoff e igual puede ser que se esté midiendo de cara a ya darlo todo o llegar en la mejor forma posible a un playoff. No lo sé, lo tiro, pero cabe la posibilidad. No cabe esa posibilidad y no va mal tirada. Jorge, siguiente partido, Vasconia-Alba-Berlín, victoria muy cómoda de Vasconia, 80-57. Alba-Berlín es el peor equipo de la Euroliga, si encima ha jugado como visitante, pues es casi derrota asegurada, ¿no? Bueno, sólido partido de Vasconia, que era un partido importante y muy útil para confirmar sensaciones, ¿no? Vasconia venía en la doble jornada a haber ganado al Real Madrid, ganar al Barça en Liga Andesa y si llegaba este día y Alba te la liaba, ostras, es como que lo ha hecho, servía de poco, ¿no? Es decir, ostras, otra vez malas sensaciones. Pero era el día de confirmar esas buenas sensaciones y de seguir creciendo como equipo, ¿no? O sea, que creo que es una victoria que, no por esperada, es menos importante, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que del partido tampoco se pueden sacar grandísimas cosas a nivel de equipo de Vasconia porque realmente era un partido que tenía que ganar, lo hicieron bien, muy solvente y sobre todo ganar bien. Eso es lo importante y lo que tiene que sumar para Vasconia. Pero yo me he apuntado algunos datos que son interesantes. El primero va con Marcus Howard. Marcus Howard es el octavo partido que mete en la Euroliga siete triples o más. Lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad porque hay que tener en cuenta que la Euroliga no es la NBA y meter siete triples en un partido es muy difícil. Pues hacerlo ocho veces y Marcus Howard, que no lleva diez años en Vasconia, pues ahí está el dato súper tremendo. Lo de Marcus Howard, en este partido volvió a meter siete triples y luego le quiero dar un palo a Alba de Berlín. Alba de Berlín es el peor equipo de la Euroliga. Está claro, o sea, eso es así. Nos están dejando alguna cosa Martin Hermansson y demás, pero yo espero un poquito más teniendo en cuenta que tienen cero presión. ¿Para quién va mi palo concretamente, que tiene nombre y apellidos? Mi palo va para Gabriele Prócida. Gabriele Prócida está siendo completamente, absolutamente desastroso. El nivel que está dando, recordemos que el año pasado es el jugador Raising Star, el mejor joven, entonces debería de tener un cierto crecimiento. Mucha gente podía esperar que este año fuese su año de boom. Pero es que vamos a analizar todos los partidos, ¿vale? Que me lo está apuntando. De los cinco partidos él ha jugado cuatro, el primero se lo perdió. ¿Vale? Entonces, primer partido, cero de cinco en triples, menos dos de valoración. Segundo partido, cero de valoración. Tercero, menos tres de valoración. Cuarto, menos uno de valoración en veinte minutos ya. Un total de uno de quince en triples. Promedia uno coma ocho puntos, cero asistencias y menos uno coma cinco de valoración. Es tremendo lo mal que está Prócida un jugador que puede tener tanto peso en Alba de Berlín y tanto que le puede necesitar. No sé, no sé qué le pasa, pero está claro que si Alba de Berlín quiere ganar partidos, necesita más de su jugador. Totalmente, me dejas a cuadros, ¿eh? O sea, yo era consciente de que lo estaba haciendo mal, pero no tan mal, ¿no? De promediar valoración negativa. Más cuando has sido el Raising Star de la pasada temporada, tío. O sea, se te presume una evolución, ¿no? Que es cierto salto. Es muy decepcionante la temporada de Prócida. Muy decepcionante. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Son solo cinco jornadas, pero no invita al optimismo. ¿Por qué? Porque debería ser un líder en Alba de Berlín. Y la realidad es que no lo es. No lo es y es un chico que está siendo desastroso, ¿no? Yo voy a meter otro palo, Jorge, en Alba de Berlín. No a ellos, sino a los que mandan en la Euroliga. Yo creo que ya está bien con Alba de Berlín, ¿no? Me refiero, ¿no crees que hay otros equipos y creo que acabará cayendo, ¿eh? Al final, si acaban metiendo a Dubái, si acaban metiendo a Londres y tal, yo creo que acabará cayendo a Alba de Berlín por su propio peso, ¿no? Pero me parece un equipo que a nivel Euroliga no aporta nada. No aporta nada. Es la realidad. Querrán tener el mercado alemán, evidentemente. Querrán tener el mercado de la ciudad de Berlín, que es una ciudad importante. Pero como equipo y como club no aporta nada a la Euroliga. O sea, creo que es un club Eurocap para desarrollar jugadores en Eurocap. A nivel Euroliga, creo que aporta poco y sobre todo porque al final no compite, ¿no? Creo que compite poco durante la temporada. Evidentemente tiene partidos, sobre todo en Berlín, que le puede poner las cosas difíciles a un equipo o a otro. Pero la realidad de Alba es que año tras año, tras año, tras año, queda entre los dos o entre los tres últimos, ¿no? Y ves equipos, pues proyecto de Londres, ¿no? Que le puede interesar más a la Euroliga. Bueno, le interesa más seguro. Valencia Basket, ¿no? Yo que Valencia Basket se quede sin plaza por un Alba a Berlín, pues me fastidia, sinceramente. Creo que no hay color, ¿no? Apoel Tel Aviv, ¿no, Jorge? Vamos a ver cómo está el tema en Israel. Pero por qué, ¿no? A un Apoel Tel Aviv que mete dinero y tal pudiese... O si gana la Eurocap, ¿no? Y hace como París y decide aceptar la plaza y sube. No lo sé. Creo que Alba a Berlín al final acabará cayendo, pero es un equipo que compite poco. Sí, sí, sobre todo porque vale, te compro lo de que tengan un presupuesto muy limitado y demás, pero es que hay otros equipos con poco presupuesto. Véase Zalgiris que año tras año pues consiguen competir y consiguen estar ahí peleando por playoff. Alba nunca lo hace y es que cada año pues va peor y como dices que si siempre quedas entre los dos últimos y no compites yo creo que le baja el caché a la Euroliga, ¿no? Y hay equipos que se mueren por entrar. Ya no hemos visto París este año, así que bueno, eso es lo que hay. Eso es. Venga, siguiente partido nos vamos a otro equipo desastroso que es Milán. Ese Milán F, ¿no? 84-96 es la victoria de los turcos en Milán. Claro, tú lo ves así y dices, bueno, más 12, ¿no? Un más 12 no es algo desastroso en absoluto. Pero sí que es desastroso el cómo se produce el más 12. Es decir, vienes de la jornada anterior a hacer el completo ridículo en tu campo también contra Zalgiris, ¿no? Que te remontan 27 puntos en los últimos 13 minutos de partido. Vuelves a disputar un partido en casa con tu gente y te mete Fs de 20 ya en la primera parte. Es que ya dejas de competir en la primera parte. De hecho, lo dijo Messina, ¿no? Es inaceptable lo que hemos mostrado en la primera parte. Lo que es inaceptable es que siga siendo el entrenador. Y es que lo siento mucho y no me cansaré de decirlo. Respeto a Héctor Messina muchísimo. Es una leyenda el baloncesto europeo. Pero la pieza que falla en Milán es Héctor Messina. O sea, me parece algo ya evidente, ¿no? Cuando un equipo como Milán con los jugadores que tiene le mete un equipo como Fs, que tampoco son los Boston Celtics, de 20 en la primera parte y vienes de hacer lo que hiciste en contra Zalgiris, el mensaje del entrenador no cala. El mensaje del entrenador no llega a los jugadores. No hay conexión entre jugadores y cuerpo técnico. Algo falla. Es más que evidente, ¿no? Por eso creo que la decisión de Milán tiene que ser quitar a Messina de entrenador, dejarle como director deportivo y buscar nuevos horizontes, nuevos retos, nuevo proyecto con otro entrenador. Al final, pues eso, pues en la segunda parte compiten, dan más la cara, llegan a ponerse a uno. Pues es que llegando a ponerse a uno, Jorge, otra vez coge Fs y en un plis plas se te vuelve a ir a 12, ¿no? Es la sensación de que no. De que no hay manera de que esto de que esto tire para arriba. Yo te diría, bueno, pues hay que decir solo al director deportivo, ¿no? Que echa al entrenador. Pero claro, es que el director deportivo también es Héctor Emesina. Y no sé, ¿cómo no se da cuenta de que es mejor dar un paseo? Club secuestrado, Jorge. Club secuestrado por Héctor Emesina. O sea... Es increíble, tío. Lo que tienen ahí y no sé, no sé si van a buscar soluciones. Él volvió a hablar en rueda de prensa, metió palos al equipo y demás, pero un poquito de autocrítica. Yo creo que ya me metí a ver la publicación de Milán, del resultado del partido, a ver los comentarios un poco por curiosidad y todo el mundo hablaba del alienatore, del entrenador. Por favor, que se fuera, que se fuera. Bueno, no sé si se irá. De momento parece difícil, pero ahí está. Y es que es un desastre. O sea, yo también me he apuntado, como sabes que me encantan las estadísticas, me he apuntado cosas. Son el tercer equipo que más pérdidas comete, el segundo equipo que menos asistencias da, luego en ataque, el peor en defensive rating. O sea, un auténtico desastre. Y bueno, por otro lado, Efes, que va a perder a Saint Larkin de tres a cuatro semanas por un esguince, creo que fue una torcedura de tobillo. Tú dijiste en directo que iba a tener para dos semanas. Hiciste ahí un análisis rápido. Sí, rápido. Para tres o cuatro semanas, que luego a lo mejor, sabes, de estas cosas que dicen tres o cuatro semanas y luego se puede recuperar antes. Esto muchas veces pasa, pero tiene un calendario complicado porque va a jugar contra el Madrid, contra el Barça y contra el Bascón en estas semanas. O sea, que pueden aprovecharlo los equipos españoles. Vamos a ver, el año pasado ya demostró que era súper mega importante que estuviese Larkin. Sin Larkin no ganaban un partido. Este año parece que Darius Thompson está algo mejor, que Lilla Bryan puede ir creciendo, pero la Larkin dependencia está ahí y vamos a ver cómo sobreviven a eso. Te iba a decir, yo digo, es momento de Darius Thompson ahora, Jorge. Es momento de Darius. Va a ser capitán general el que va a mandar en el juego de Efes, ¿no? A ver qué nivel da. Aún así, Efes este año es mucho mejor equipo que el pasado. Tiene más armas, ¿no? Sobre todo con Jordan en Wara, el Aya Bryant, pues bueno, tiene más cosas, pero depende del Larkin. La realidad es que es un equipo que sigue dependiendo del Larkin como es normal, ¿no? Respecto a la lesión, el doctor Martínez, Urzelay, que soy yo, en el directo, pues eso predijo, ¿no? Vio la lesión, esguince, pues dos semanitas. A estos niveles de cuidados, ¿no? De profesionales, todo, en dos semanas ese esguince está curado. La noticia dice que de tres a cuatro tú te has reído de mí esta mañana, me has enviado un mensaje diciendo, mira tal, el doctor, vamos a ver, como bien has dicho, si luego se quedan menos y acaban siendo dos, me vas a tener que pedir perdón y la gente que se rió el otro día en el chat me va a tener que pedir perdón, ¿no? O sea que vamos a ver, tiempo al tiempo y el tiempo dirá. Eso es, veremos. A mí me hizo gracia porque fue que es lo típico que se lesiona y de repente aparecen los doctores como Sergio ya haciendo un pronóstico de lo que tiene. O sea, es un esguince clarísimo, dos semanas. Jorge, acuérdate, esta anécdota no la olvidaré jamás, es buenísima. Cuando nosotros éramos junior, 17, 18 años, jugando en un partido de liga, un colega nuestro, Alex, hace un taponazo a tablero, ¿no? Alex tenía un físico prodigioso, hace un tapón a tablero y en la caída se hace daño en la rodilla, ¿no? Claro, él doliéndose mucho y ya nos preocupamos, ¿no? Y él según se levanta, él muy seguro dice, esguince de rodilla, esguince clarísimo de rodilla, esguince clarísimo de rodilla. Bueno, tal, va al médico, no sé qué y nos informa, chavales, me he roto el cruzado. Y, o sea, yo es que esa anécdota me hace mucha gracia dentro de la gravedad, ¿no? De Alex, luego, bueno, ya recuperó hace, fue hace muchos años, pero claro, esos pronósticos de los que no somos doctores y siempre recuerdo esa anécdota, esguince clarísimo, ostras, fue el ligamento cruzado, ¿no? O sea que, claro, los que no manejamos de esto mejor estar callados, tío. Sí, no, a veces pasa, luego, le iba a comentar también en el partido, pero ya lo comento, en el partido de Barça-Sbel hay una jugada en la que Maledón se le va a la rodilla y yo pensaba que se había roto, o sea, bueno, yo y seguramente más gente que se había fastidiado y luego no tenía nada. Pues, son de estas cosas que crees saberlo, pero evidentemente, pues no. Eso es. Venga, siguiente partido vamos con el Madrid, ese Madrid estrella roja, ¿no? Victoria muy cómoda, 95-72 de los de Chus Mateo, en un partido en el que Madrid era muy favorito, pero estrella roja venía por encima en la clasificación con un 3-1. ¿Qué pasa? Que estrella roja había perdido a Joel Bolonboy, que estaba siendo el mejor jugador del equipo y aunque había fichado a Petrusev, que luego lo comentaremos en la actualidad y rumores, no llegaba, ¿no? No llegaba al partido porque lo oficializaron el mismo jueves o el miércoles, no sé cuándo fue, el jueves ya había que jugar, no llegó al partido y una estrella roja, pues bueno, mermado por lesiones y demás y era una victoria que el Madrid en casa tenía que sacar, sobre todo, por lo mismo que he dicho antes con Vasconi, el Madrid venía de ganar a Panathinaikos, de ganar de treinta y tantos puntos a Girona en ACB y era día de confirmar buenas sensaciones y de enganchar una rachita de victorias que siempre viene bien, ¿no? Así que bueno, un partido muy cómodo, dominado por Facundo Campasso que jugó solo diecinueve minutos pero hizo treinta de valoración, o sea, yo con Campasso se me acaban los calificativos, ¿no? ¿Qué capacidad para producir constantemente sin cometer errores y en tan pocos minutos, ¿no? Y luego hay que hablar ahora, Jorge, también del Illion en Diaye. Entonces, cuéntame un poquito todo el partido y luego hay dos temas que son Campasso y el Illion en Diaye de los que hay que hablar, ¿no? Termino con Chus Mateo. Paciencia, lo venimos diciendo, paciencia con Chus. Se es muy injusto con Chus Mateo, ¿no? Claro, ahora que el Madrid lleva una buena racha de victorias y está tercero en Euroliga, el Madrid con toda la plaga de lesiones, con todo lo mal que está el Madrid, está tercero en Euroliga. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos diciendo que Chus es malísimo o somos resultadistas y viendo tercero al Madrid con todos los problemas que tiene de lesiones y la plantilla corta le damos mérito? Hay que ser justos, ¿no? Y hay que tener paciencia. Al final, se hacen evaluaciones demasiado, pues bueno, tempranas, ¿no? Con Chus Mateo y al final los equipos grandes es lo que tienen. Paciencia con Chus y déjenle trabajar y respétenle. A ver, hay que decir que va tercero un poco entre comillas porque está empatado con el décimo también a victorias. Es decir, pero ganar de 23 a Estrella Roja son cosas que luego esos puntos y esas cosas y lo digo del Madrid como lo digo de cualquier otro equipo, pero son victorias que tienes que intentar aplastar porque luego esos puntos son muy útiles a la hora de empates. Y Jorge, ahora mismo dicen no, está empatado con el décimo. Sí, pero es que la realidad de la Euroliga es que en la última jornada lo normal es que tercero, cuarto, quinto o sexto puedan estar empatados también y estas cosas hacen mucho. Sí, yo iba más a que bueno, pues tendemos a ser muy catastrofistas y ahora yo creo que es demasiado pronto. Es decir, si el Madrid pierde el próximo partido igual está en la clasificación el 12, ¿sabes? Y tampoco se pueden sacar conclusiones por eso. Creo que, bueno, pues es muy pronto y por ahí iba más. ¿Cómo vi yo el partido? Bueno, yo creo que fue un partido fácil, está feo decirlo así, pero fue un partido fácil para el Madrid que lo han dominado muy bien. Realmente, Estrella Roja, si le quitas a Bolonboy y a Nedovic, se te queda un equipo pues que pocas opciones tiene de ganar en el campo en el campo del Madrid, las cosas como son y encima tampoco llegó Petrushev. Entonces, bueno, un partido muy cómodo para que se luciesen todos, para que jugasen todos, todos los jugadores anotaron y bueno, pues para que la gente se divirtiese en general. Facu Campazo deja algunas acciones y como sé que vas a hablar ahora de Facu Campazo y de Endiaye, yo antes lo que quería decir del Facu es que creo que este año tiene una oportunidad muy buena de conseguir el MVP de la Euroliga por las circunstancias, es decir, por la necesidad del Real Madrid de hacerlo bien en temporada regular a diferencia del año pasado, por la importancia que tiene en el juego que es enorme y bueno, por el estado de forma en el que está. O sea, no hay más que ver al Facu Campazo que se está divirtiendo, está dejando todo actuaciones tremendas. Para mí actualmente, si hubiese que elegir el MVP, creo que Facu Campazo lo podría ganar también así que increíble lo que está haciendo el Facu. Y ahora mismo, Jorge, por sus promedios de valoración y por dónde está el Real Madrid en clasificación, si esto terminase así, es decir, si el Madrid acaba entre los 3-4 primeros y Campazo, mantener el ritmo de valoración va a ser muy complicado por no decir imposible, ¿no? Campazo sería el MVP, o sea, dudo mucho, ¿no? Que hubiese alguien que influya tanto en el juego de su equipo que sea tan, tan, tan necesario en el juego de su equipo, que esta es la realidad del Real Madrid. Sin Campazo no hay paraíso. A Campazo es más de medio Real Madrid, ¿no? Como dices, es una gran oportunidad para él este año de poder lograr el MVP, ¿no? Que es algo que no tiene. OCB tiene, de Supercopa tiene, de Copa del Rey tiene, de la Euroliga no, ¿no? O sea que puede ser un gran año. Y el IONENDIAYE, Jorge, ya lo dijimos en el pasado podcast, ¿no? Que ha explotado. La realidad es que ya está, es una realidad el IONENDIAYE, es una pieza ahora mismo clave en el Real Madrid, tío. Y si antes de empezar la temporada o en el verano a mí me dicen que el IONENDIAYE va a ser clave en el Real Madrid, no me lo hubiese creído. No me lo hubiese creído. Hubiese dicho el IONENDIAYE tiene que tener una progresión, pues bueno, lineal, ¿no? acorde al jugador que es y va a tener cada vez más importancia en el Madrid, pero no hasta este punto. O sea, es que es importantísimo. Es que si el IONENDIAYE ahora mismo en Madrid sería mucho menos equipo. Aporta tanto lo que ya dijimos, ¿no? A nivel spacing, saber esperar a su momento en ataque, ¿no? Por lo cómodos que están todos sus compañeros cuando él está en pista. Se nota en el juego del Madrid. Luego lo que aporta en defensa. El otro día pone un taponazo también a Plavsic, creo que fue, que es un tío enorme. Brutal. Te mete dos triples. Es que no te baja, Jorge, del triple, dos triples por partido. Entonces, si te da eso con todo lo que te aporta luego a nivel de inteligencia en ataque y de intensidad y talento defensivo, es que es un jugador cuya progresión a saber dónde está. Yo no pensé que el IONENDIAYE a sus 20 años fuese a ser el jugador que es hoy en día. Pensaba que iba a ser bastante peor y que acabaría siendo un jugador útil para la ACB, no sé si en el Real Madrid, pero no le veía que tan pronto fuese a estar desarrollando tanto su juego y con tantas vertientes tan diferentes, sobre todo en el tiro de tres. Me tiene fascinado su porcentaje y lo bien que está lanzando. O sea que me parece que se lo ha ganado con su trabajo y que es el momento de hacerse ya definitivamente con un puesto de cuatro en el Madrid. ¿Que le pueden fichar el año que viene durante la temporada a otro cuatro? Sí, pero ya es uno de los dos cuatros del Madrid. Ya no es el chico joven que te completa el juego interior. No, no. Ya solo tienes que buscar un cuatro. Porque él ya tiene nivel para ser cuatro titular o ser un cuatro de rotación en el Madrid. Hay veces que se nos olvida, pero Ndiaye tiene veinte años. Es muy, muy, muy joven y bueno, pues es verdad que lo lógico era tener una progresión más lenta o por lo menos a lo que estamos acostumbrados en el Madrid. Pero ya sea por necesidad y por aprovechar la oportunidad, Ndiaye ha llegado para quedarse. El Madrid lo sabe, Chus Mateo lo sabe y cada vez jugará más, cada vez se irá soltando más. Si encima es efectivo con el tiro, con ese tiro de tres que está demostrando ser solvente, pues va a ser un jugador muy importante como ya está demostrando. Venga, pues cerramos carpetita del Madrid y nos vamos al siguiente, Jorge, que era el partido de la jornada por dos gigantes que se enfrentaban que eran Fenerbahce y Panathinaikos en campo de Fenerbahce. Victoria de los de Elginatamán 76-81 en un partido que llevaba bastante dominado Panathinaikos hasta que llega el último cuarto. Cede en toda la ventaja, Fenerbahce llega a ponerse por delante con canastones de Viverovic y ahí yo te escribí, te dije, qué desastre Panathinaikos, tío. Cómo ha perdido el control de un partido que lo tenía completamente controlado. Al final aparece quien suele aparecer siempre que es el señor Costas S. Lucas y acaba decidiendo un partido que se había puesto muy feo para Panathinaikos. Pero es que es Mister Euroliga, es Mister Clutch y la gente me dirá, ¿no? Y Sergio Yul, tal. Quizás Sergio, o sea, junto a Sergio Yul es el jugador más clutch de Europa, creo que hay poca duda. Pero yo me atrevería a decir que Costas S. Lucas tiene más momentos clutch que Sergio Yul. O sea, me parece increíble cómo aparece absolutamente siempre y la efectividad que tiene en el clutch Costas S. Lucas, ¿no? Y luego Matías Lesort. Es que Matías Lesort gana él el partido, es decir, el partido lo ganan S. Lucas y Lesort. S. Lucas con un triple importantísimo, quedando un minuto para poner por delante a Panathinaikos, que es un jarro de agua fría eso para Fener. Y luego, en segundas opciones, en una canasta muy difícil, Matías Lesort es el que termina de cerrar la victoria para los de Ataman, ¿no? Vamos a ir comentando cositas del partido, Jorge, y voy a cerrar ahora mi intervención diciendo que el miércoles en el directo, en esa previa de la Euroliga, íbamos haciendo una predicción, ¿no? De quién iba a ganar y tal. Y aquí, en este partido, claro, era muy ajustado. Son dos gigantes y quizá el más ajustado de toda la jornada. Y comentábamos que los expertos y las apuestas, ¿no? Decían que el favorito era Fenerbahce en este partido. Por jugar en casa, evidentemente. Si este partido se juega en el OAC, el favorito pasa a ser Panathinaikos. Pero jugando en casa, el favorito era Fenerbahce. Y yo dije, vale, pero yo tengo la sensación de que este partido se lo lleva Panathinaikos. Yo di mi ganador Panathinaikos y mira, no me equivoqué. Tenía una sensación de que Panathinaikos este partido no se le escapaba después de la doble jornada de Euroliga en la que fueron dos derrotas, ¿no? Así que mira, no me equivoqué y fue un muy buen partido. Es que, Sergio, yo la sensación que tuve con Panathinaikos es de ser un equipo dos peldaños por encima de Fenerbahce. Luego hablamos del final y que al final fue un poco caos, un poco desastre. Panathinaikos se dejó remontar una ventaja y bueno, pues al final jugar en el campo de Fenerbahce tiene esas cosas, pero la sensación como tal de Panathinaikos es de equipazo. Es que, fíjate, decíamos que los dos jugadores que menos estaban brillando en este inicio de Panathinaikos de lo que es el Bacur, es decir, del Jerrion Grant, Kendrick Nann, Lorenzo Brown y Slukas, los dos que menos eran Slukas y Lorenzo Brown y ¿quiénes son los que mejor juegan en un día importante? Lorenzo Brown que se hizo un gran partido y Slukas que además apareció como tenía que aparecer en los minutos finales no le quema la bola. O sea, tiene tantas opciones. Luego, otro de los temas que quiero comentar de este partido, Omerjur Seven. Creo que es el gran error de Fenerbahce este año en la Euroliga no haber fichado a Omerjur Seven. Un jugador que es del Fenerbahce, él ha dicho que va a ser siempre su club, el club de su corazón, el Fenerbahce. Un equipo que además tiene, digamos, colchón económico para asumir ese fichaje que no fuese con todo a por Omerjur Seven que creo que podría ser el pivo titular perfectamente de Fenerbahce. Exactamente, debería serlo. Con los pivos que tiene Fenerbahce, si Yur Seven va a Fenerbahce es el titular. A mí me da que está, la sensación que me da es que está para algo más. Evidentemente no va a hacer numerazos porque tiene a Matías de Sol delante y Matías de Sol se va a pegar muchos partidos de 30 minutos y él va a tener que jugar 10-12 minutos. Pero a mí la sensación que me da es que está para mucho más que eso y que en otro equipo lo podría hacer mucho más. Entonces, bueno, estoy diciendo muchas cosas. Te corto porque es para cerrar con Yur Seven pero Yur Seven acabará jugando en Fenerbahce. Es mi sensación. ¿Por qué? Porque está mostrando un gran nivel, se ve que ahí hay jugador de baloncesto y Yur Seven no va a aceptar ser suplente del ESORT durante 3-4 temporadas. De hecho, no me extrañaría para nada que ya la temporada que viene Fenerbahce larga sus pivots y ya diga hasta aquí hemos llegado, Ken Birch que ha firmado un año, igual también se desprenden de él y Marianovic más de lo mismo. Habrá hueco con la posición de pivots en Fenerbahce otra vez y a mí me huele, me huele que va a ser el momento en el que Fenerbahce vaya con todo a por Yur Seven ya ha visto que está funcionando en Europa y lo fiche. Yo creo que será lo lógico porque además le va a poner mucho más dinero que el que le puede poner Panathinaikos porque no deja de ser el suplente de un titular como Matías Lesort. O sea, es que acabará jugando en Fenerbahce más pronto que tarde. Sí, yo creo que coincido también. Yo creo que a lo mejor también la influencia de Ataman de ser turco y tal y la sensación que tuve era de que Panathinaikos tenía muchas más opciones era mejor y luego aparte que Fenerbahce es un equipo todavía por construir creo que le falta mucho creo que Wade Balwin y Yashikhevicius son caracteres complicados vamos a ver si terminan de funcionar Fenerbahce va a ganar muchos partidos va a estar en playoff y bueno pues va a ser un equipo muy competitivo sobre todo en casa ya lo vimos que en un partido entre comillas malo de Fenerbahce al final acaba compitiendo y casi se lo acaba llevando si no llega a ser por esos minutos finales de Eslucas y de Lesor pero bueno pues victoria importante para Panathinaikos que demuestra que es un equipo que tiene muchas alternativas y que en un día flojo o en un día que hacen un mal último cuarto también pueden ganar ¿sabes cuántos partidos perdió Fenerbahce en casa la temporada pasada? no lo sé Sergio dos la temporada pasada Fenerbahce se deja en casa dos partidos ¿sabes cuántas lleva esta temporada? en cinco lleva dos derrotas dos eso es ha perdido los dos de casa ha perdido los dos de casa o sea lleva este año en cinco partidos las mismas derrotas en casa que la temporada pasada es un dato curioso también te digo le veo un equipo capaz de dejarlo en dos de que ha perdido dos y de que no se vuelva a dejar un partido en casa los veo capaces a Fenerbahce pero no deja de ser llamativo acuérdate que el año pasado el equipo que rompe la racha del Real Madrid que estaba invicto un Madrid completamente bueno un animal que no perdía nunca el primer partido que pierde si no me equivoco corríjame si me equivoco no te equivocas en la cancha de Fenerbahce con esa canasta de Jan Madar eso es venga nos quedan un par de partiditos ese Barça-Asbel victoria de Barça 90-83 en un partido en el que yo sabía que iba a ser un gran partido y que lo normal es que ganase el Barça pero yo seguidor de Asbel digo ojo que es que Asbel este año es otra cosa va a ser muy competitivo en todas las canchas y contra todos los equipos pues mira va a una de las canchas más difíciles de la Euroliga que es el Palau y tuvo a la afición culé aquí acogotados hasta el final porque ostras sensación de que entre Nils Sacco y Teo Maledon que la volvieron a liar para sorpresa de nadie te podían ganar el partido ¿no? esa era la sensación que había ayer en el Palau pero el Barça este año es otra cosa el Barça es un equipo muy serio el Barça es un equipo que compite muy bien y que en el Palau pues va a hacer del Palau un 14 otro año más ¿no? creo que es muy complicado ganar ahí y al final pues ¿quién mete el Lager, Jorge? el de siempre KP el de siempre KP Kevin Panther al que han traído para esto otra vez igual que el Día de Estrella Roja ¿no? pues cuando la bola más quema balones a Kevin Panther y que él decida ¿no? lo que se hace porque le suele salir muy bien así que bueno victoria muy importante del Barça que le confirma ahí arriba la tabla va primero 4-1 y un equipo muy 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 serio hay que valorar el trabajo de Peñarroya creo que está consiguiendo un equipo compacto y realmente bueno y que con rodaje va a ir a más o sea que muy muy bien luego por parte de Asbel evidentemente Teo Maledon es una estrella de la Euroliga creo que no hay que decirlo con la boca pequeña no hay que tener miedo a decirlo el impacto está siendo increíble y es una estrella de la Euroliga y Nilsaco Jorge yo tenía ciertas dudas con Nilsaco aún así lo he llevado en el Fantasy pero te dije ¿no? a ver Nilsaco en el Palau tal partidazo partidazo o sea creo que son dos jugadores de un nivel excelso y los los artífices ¿no? de que Asbel esté siendo tan competitivo y luego por supuesto da gusto ver jugar a Nando de Kolo a un Nando de Kolo liberado de responsabilidad ¿no? un Teo Maledon que es el que lleva el peso del juego y tener un tío como de Kolo que te mete las que te tiene que meter que coge responsabilidad en ciertos momentos de partido como veterano creo que es un lujazo mira Sergio yo fíjate que para este partido bueno pues viendo comentarios en Twitter y demás de aficionados del Barça había como un claro pesimismo a pesar de la victoria como decepción con el juego del Barça y yo creo que es que hay mucha gente que o no conocía a Asbel o no sabía de lo que era capaz Asbel yo creo que van por ahí los tiros porque es verdad que a lo mejor el Barça no hace su mejor partido eso seguro pero Asbel es que es un equipo que cuidado cuidado porque Teo Maledon es cosa muy 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 seria o sea juega a otro ritmo es súper eléctrico tiene de todo o sea lo tiene todo para triunfar y bueno ya es una realidad está claro luego Nils Sacco también gran jugador quizá no tienen tanta profundidad como tiene el Barça y para mí es donde está la clave del partido pero eso creo que se infravalora un poco a Asbel y por eso no se le da tanto mérito a la victoria del Barça que probablemente podría haber ganado de manera más consistente pero aún así es un partido que tiene que sacar y lo acaba sacando totalmente y vamos a cerrar con ese Bayern de Múnich Olympiacos victoria de Bayern 84-80 en el Subgarden ostras va a hacer el Bayern del Subgarden otro 14 como hablábamos antes del Palau la realidad es que ha ganado sus partidos en casa a Madrid a París y a Olympiacos y sobre todo hay que destacar las de Madrid y Olympiacos que te has cargado a dos gigantes dos partidos que a priori deberías perder pues se los ha llevado se los ha llevado y este último contra Olympiacos 84-80 con exhibición otra más del señor Carson Edwards segundo partido consecutivo por encima de los 30 puntos o llegando a los 30 puntos y ostras meter 30 puntos en la Euroliga Jorge es una pasada es algo complicadísimo que se ve muy muy poco a que mucho mérito Bayern de verdad mucho mérito y creo que aquí hay un nombre propio más allá de las exhibiciones anotadoras de Carson Edwards Bayern no tiene tan buen equipo es que Bayern no tiene tan buen equipo como para cargarse a Madrid y a Olympiacos y tal pero tiene un genio en el banquillo que se llama Gordon Herbert que es el que ha cambiado el estilo de juego de Bayern y bueno pues es un pedazo de entrenador que conoce el básquet alemán muy bien y que yo creo que ha encajado y que vamos le va como anillo al dedo a Bayern de Múnich es el fichaje con mayúsculas de esta temporada de Bayern sin ninguna duda Gordon Herbert es un muy buen entrenador con un estilo muy definido decíamos que era un juego muy divertido que intentaba muchos triples que intentaba muchos tiros y como siempre Sergio me ha ido a ver datos a ver si eso era una realidad y es cierto o sea Bayern de Múnich es el equipo que más puntos promedia de toda la Euroliga anotados luego también es el equipo que más triples intentados y anotados promedia el equipo que más posesiones juega o sea el estilo está claro es un equipo que juega muy rápido que no tiene miedo para lanzar tiene buenos tiradores le han dado una libertad completa a Napier y Karsen Edwards que si están acertados se van a hacer partidos de muchos puntos yo creo que los jugadores se están divirtiendo han aportado también otros como Devin Booker y mola mola la verdad que este Bayern mola perderán muchos partidos por supuesto porque como dices no tienen el talento de otros y el día que fallen pues fallarán muchísimo pero fíjate ya han ganado al Madrid ya han ganado a los Limpiacos así que es un gusto ver a este Bayern totalmente pues nada Jorge ya lo hemos dicho antes MVP de la jornada el chiquetito TJ Shorts mago así que cerramos cerramos esta sección y vamos con la siguiente ¿no? vamos allá vamos a por rumores y actualidad ¿no? actualidad y rumores bueno como quieras vamos con ello venga pues una sección Jorge que va a ser cortita realmente la jornada es lo que más abarca en nuestro podcast como es normal y ahora mismo no hay demasiadas cosas que comentar en esta actualidad y rumores pero bueno vamos con ello empezando por Filip Petrushev oficial ya su cesión a Estrella Roja es algo que bueno pues era un secreto a voces ¿no? que Estrella Roja llevaba tiempo buscando esta cesión porque había llegado Sasa Besenkov a la posición de 4 en Olympiakos Mustafa, Foll y Milutinov son realmente los pivots que usa Bart Sokas pero como Foll y Milutinov habían empezado con lesiones la temporada Olympiakos no podía perder a Petrushev no le necesitaba para cubrir esas bajas en cuanto han vuelto de lesión y encima ha coincidido que en Estrella Roja se lesiona yo el Volonboy Estrella Roja ha dicho es el momento de ir con todo y además el timing ha cuadrado perfecto o sea que lo han terminado consiguiendo Filipe Petrushev nuevo jugador de Estrella Roja solo para esta temporada y volverá el verano que viene a Olympiakos que veremos si decide continuar con sus pivots si mueve cosas eso va a ser un tema interesantísimo durante la temporada porque Olympiakos tiene la seguridad de que tienen sus filas a Filipe Petrushev y para terminar hay un dato curioso no sé si es lo que ibas a decir Jorge he leído ahora la información no sé si es del todo verídico que en ese acuerdo de cesión Olympiakos ha metido que no puede jugar contra Olympiakos ninguno de los dos partidos que tienen Euroliga vamos a ver si es verdad o no la cláusula del miedo que llaman Jorge en las sesiones no sé yo si creérmelo pero bueno ya veremos si es verdad o no lo meten a veces eso lo he visto sobre todo en el fútbol en baloncesto no lo había visto el fútbol ocurre mucho ocurría creo que ya se prohibió sí es verdad se prohibió es verdad pues sí vamos a ver yo creo que Petrushev tenía que volver a Estrella Roja por digamos el encaje que hay en Panathinaikos perdón en Olympiakos y bueno pues ¿volverá para en Petrushev? esa es la pregunta yo creo que el mejor Petrushev se vio en Estrella Roja y tiene la oportunidad de demostrar otra vez el jugador que es así que yo creo que es un acierto venga siguiente temita tema de árbitros Jorge tema de Matej Voltauser curioso mítico árbitro Matej Voltauser es un árbitro mítico en la Euroliga de los importantes y bueno ¿qué ha pasado con él? pues que hay sanción ya por parte de la Euroliga ha salido esta mañana bueno no de manera oficial creo pero sí todos los medios importantes del baloncesto europeo han sacado ya la información que la Euroliga ha baneado ha sancionado a Matej Voltauser durante toda esta temporada sin arbitrar le ha sancionado en esta temporada fuera de las pistas el motivo lo comentamos el año pasado en un podcast Jorge porque esto ocurrió el año pasado pues bueno le pillaron robando en un aeropuerto un perfume esa es la razón nosotros alucinamos un árbitro de Euroliga gana muy buen dinero ¿qué te lleva a meter la mano y trincar un perfume en un aeropuerto no seas cutre y al final pues mira le ha acabado conllevando un año de sanción claro yo entiendo que es de sanción y sueldo yo entiendo que es la sanción sí en el duty free le pillaron en el duty free es que yo te digo una cosa Sergio en el aeropuerto se dice que no se paga impuestos y que está todo más barato pero si le echas un ojo a los perfumes yo los precios los sigo viendo carísimos entonces igual este buen árbitro le pasó lo mismo que a mí es verdad que yo de momento no he robado pero me parece el precio en los aeropuertos es carísimo en general de todo claro es libre de impuestos ¿no? porque se supone que un aeropuerto a nivel legal en ese caso no se considera país entonces es una zona libre de impuestos por así decirlo pero claro el ser libre de impuestos implica que el precio base del producto quizá lo suben no lo sé pero es cierto que todo está carísimo pregúntale si no a tu colega del árbitro ¿cómo se apellidaba? que es mítico Voltauser Matej Voltauser el esloveno Voltauser pues nada le han pillado pues tiene que pagar le han pillado en su día Cristina Encifuentes acabó dimitiendo por robar unas cremas aquí en la Comunidad de Madrid pues Voltauser no ha dimitido él pero le han hecho la Euroliga la ha sancionado o sea que un añito un añito sin empleo y sin sueldo por llevarte una crema o sea es absurdo una crema no un perfume perdón es absurdo el tema tío ¿alguna vez has robado algo? por curiosidad no nunca nunca jamás soy súper cívico tío para esas cosas más en general me fijo mucho en cómo actúa la gente en la calle en cómo actúa la gente en el transporte público en tal o sea soy soy es algo que no me gusta porque te hace ir un poco alerta y a veces no te incomoda un poco no es como tío deja a la gente que haga lo que quiera dentro de unos límites evidentemente pero sí tengo esa actitud de ser un tío muy cívico jamás jamás he robado nada nunca yo creo que alguna vez me he colado en bueno en el metro no en el metro de Madrid pero sí en el metro de cuando estaba Erasmus en Padova me he colado lo reconozco y bueno supongo que no nos va a ver nadie de Italia ya han pasado cuatro años ese ha sido volarse en el metro eso tampoco no cuenta como robo yo creo nada para terminar esta sección Jorge porque tampoco hay muchísimo Maccabi ha dicho de Zcatas que están en el mercado con esa lesión de Tamir Vlad pues abiertamente que están en el mercado como tantos equipos lógico Euro yo creo que los equipos Euroliga ahora mismo están luchando por bases por escoltas además Madrid Barça Maccabi necesitan casi mismo perfil y va a haber guerra ahí es lógico perdonadme he dicho va a haber guerra hablando de Maccabi perdonadme porque es que el otro día dije algo también así y hubo un comentario que dijeron joder tal hablando de Maccabi has dicho dije que un juego iba a explotar Mayer no no lo pienso tíos perdonadme luego ese que eso luego queda queda regu pero pero eso no seáis malos y no lo llevéis a ese a ese terreno eso creo que si yo iba a decir que es lógico lo de Maccabi o sea quiero decir tienes lesionado a Tamir Blatt a Jokubaitis a Wengen Gabriel luego tienes jugadores que se están planteando su salida Sabin Lee que solamente te juega Euroliga ha dicho que no va a ir a Israel a jugar la liga nacional bueno pues lógico que mire el mercado y busque perfiles que le puedan ayudar totalmente sobre Sabin Lee el otro día dijo Urbona que no tiene cláusula para romper contrato con Maccabi por motivo de la guerra no existe esa cláusula en el contrato o sea que Sabin Lee está fastidiado porque ahí va y Maccabi porque ahí hay un conflicto evidente es que esa cláusula yo creo que es o sea no firmes por Maccabi o sea sabes a dónde vas la guerra estaba cuando firmaste o sea no es algo nuevo que cláusula vas a firmar si la guerra no sé no lo entiendo yo supongo que no se enteraría bien pues nada Jorge cerramos esta actualidad hay rumores había poquita cosa así que vamos con nuestra sección fantasy vamos con ello venga fantasy Jorge muy buena jornada para los dos tío te felicito y me deberías felicitar has quedado el 10 y yo el 20 en la jornada está muy bien de 500 personas que somos en la liga tú el décimo yo el vigésimo oye creo que está muy bien está bien pero yo es que soy muy exigente tío y he cometido algún error en el fantasy o sea sé que podía haberlo hecho un poco mejor y podía no te digo quedar el primero pero sí podía haber quedado entre los 5 mejores pero bueno así sí muy buena jornada ya cada vez vamos afinando más pues vamos afinando tú has hecho 178 puntos has quedado décimo yo he hecho 168 vigésimo o sea que bueno vamos afinando jornada Jorge muy de amigos nuestros hay que felicitar a Nacho a Nachete Moral que ha quedado primero ha hecho 191 con 75 puntos récord en lo que va de fantasy su equipo ha sido Jan Tunen de París 13 con 20 Tyrik Jones 32 Mirotic 27 Sevenly 21 Facundo Campazzo de Capitán 49 con 5 puntos Teo Maledon de sexto hombre 21 puntos de entrenador Pablo Lasso que lo recomendé yo entrenador que juegue en casa contra Alba Berlín fichada ese entrenador 25 puntos y luego el banquillo le hizo un total de 2,95 puntos o sea muy poquito pero ahí está jornadón jornadón de Nacho jornadón increíble de Nacho que además te lo dijo cuando quedaba un día para acabar te dijo oye mira todos los puntos que llevo y me falta por jugar Maledon me dijo voy a ser campeón me dijo voy a ganar la jornada pues efectivamente Nachete has ganado hay que decir que también pedía un premio pedía un obsequio por quedar el primero pero el premio hay que decir que es a final de temporada con la temporada regular que Nacho va a estar entre los primeros estoy convencido porque el cabrón es bueno a estas cosas pero bueno todavía no está ahí sí en el supermanager ACB del equipo porque Nacho es compañero nuestro de equipo en el supermanager ACB es mi competidor Nacho estos juegos se le dan muy bien yo en el supermanager ACB le meto más caña Jorge lo deja un poco más aparcado pero el supermanager me gusta mucho y le meto mucha caña y es mi competidor Nacho se le dan muy bien y aquí pues eso campeón de jornada y estará seguro ya entre la gente de arriba ¿quién ha quedado segundo? Jorge ¿quién ha quedado segundo? ¿otro amigo nuestro? Iñaki o sea esta gente que están primero y segundo son dos amigos nuestros muy cercanos con los que nos vamos de vacaciones y todo Iñaki que en su equipo qué frío hace por cierto el equipo de Nacho se llama La Manduca Gran Bar por cierto si sois de Madrid Ida La Manduca Zona del Carmen Ida La Manduca un bar buenísimo qué frío hace el equipo de Iñaki que ha quedado segundo con 187 con 45 puntos Tyreek Jones Sasha Besenkov de Capitán 34 Metu 7,7 Cordinier 26,4 TJ Sorts 41,8 de sexto hombre de Ovidas de Hidratis entrenador Pablo Lasso y el banquillo que le ha dado un total de... mira este está bien le ha dado 9 puntos el banquillo joder tremendo eh muy bien ahí por Iñaki enhorabuena un fenómeno y si no llega a ser por Metu podía haber ganado perfectamente la jornada el que queda tercero es un mítico también Sarunas Grigas es que está la cabra tío es la cabra es el absoluto dios del fantasy de la Euroliga tiene a Campazo Elija Brian Osmani Bezenkov Yaité en el sexto hombre a saco luego entra ahora Lasso y tiene un banquillo decente o sea que se pueda meter en el banquillo a Francisco Yaya Giedraitis eso te habla de lo compensada que está la plantilla del bono de Sarunas que es la cabra o sea va primero en la clasificación general me parece lo que ha hecho Sarunas es una cosa es un genio es un genio o sea según lo vea le podría haber salido fatal pero es un genio o sea deja en el banquillo o sea tiene en el banquillo gente cara como Silván Francisco Isaac Bonga o Giedraitis que no son jugadores de banquillo y tienen los titulares a Osmani que es un perfil de F que no es de las estrellas pero hizo un partidazo en Milán hizo 15,4 pero ostras como tienes sabe mucho o sea como tienes a Yaité y Osmani de titulares y un banquillo tan caro o sea gástate dinero en grandes titulares que te asegures puntazos y déjate un banquillo peor pero mira le ha salido bien a Sarunas es un genio de esto macho si totalmente totalmente de hecho estaba pensando si quieres comentamos ya la general Jorge va primero Sarunas Grigas va primero 744 puntos Nick Harmonis el griego va segundo 727 y Varo MV con su equipo roja va tercero con 691 puntos o sea que de momento ahí están y joder que fenómeno el señor Sarunas es un maestro además ya nos comenta algún vídeo yo creo que ya se verá esta sección porque vamos a hablar de él mucho Nick Harmonis es otro fijo todavía no nos ha llegado pues quién es no sabemos si está al tanto pero imagino que sí pero el bueno de Sarunas está por ahí así que le mandamos un saludo a ver si consigue mantener esta distancia nos estamos acercando Sergio yo ya estoy en el puesto número 23 justo detrás de Marin Petrekanovic el ganador de la primera jornada ya le estoy pillando y tú en qué posición vas yo estoy el 43 que me parece muy aceptable estar entre los 50 primeros pero tengo que exigirme más tengo que ir más arriba y mi objetivo es meterme arriba lo bueno de esto es que cada jornada oye un día estás abajo luego otro subes muchísimas posiciones es lo bonito de ser tantos en la liga así que bueno de momento estando entre los 50 primeros estoy satisfecho mira de hecho el puesto 50 lo marca Iñaki con su equipo que ha quedado segundo marca el 50 en la clasificación Sergio para acabar ha habido ya último repaso del supermanager bueno del supermanager perdón del fantasy euroliga ha habido 4 semanas y Jorge ha ganado 3 de las 4 semanas a Sergio sigo estando un escaloncito por delante tienes mucho que mejorar tienes otra semana para pensar para comerte la cabeza romperte la cabeza e intentar ganarme pero bueno los genios somos genios y somos unos incomprendidos nunca conseguirán meterte en mi cabeza totalmente totalmente veo aquí que está está el séptimo en la clasificación total Javier Gancedo con su equipo elevator operator no sé si es Javier Gancedo el periodista si es Javier Gancedo el periodista que está metido en Euroliga que tiene el fantasy Euroliga oficial de la competición y demás pues bueno no sé si verá esto si es así pues pronunciate Javier y coméntanos algo si eres tú nos sigue en Instagram o sea que puede ser que sea él Javier Gancedo pues hombre lo suyo entendemos que debería ser que debería ser él si es Javier Gancedo igual coméntanoslo no soy el periodista soy tal y aparte Sergio que es un periodista que tiene una sección en el canal de la Euroliga que habla del fantasy o sea que es un experto por eso digo que él tiene claro él es experto fantasy la clasificación lo dice va séptimo en el total en una liga de más de 500 personas o sea que él tiene esa sección fantasy dentro de la Euroliga o sea que por eso si entiendo que será él si has visto que nos sigue así que nada un abrazo Javier cualquier cosa pues ya sabes cuenta con nosotros para lo que quieras y nada nada eso es me lío me lío pero bueno lo último Javier Gancedo está viendo su equipo también ha tenido a Osmani esta jornada de titular o sea que debe ser algo más estudiado de lo que pensamos y nada más cerramos aquí como siempre muchas gracias gracias por vernos muchas gracias por estar ahí todas las semanas el podcast sigue siendo un completo éxito en nuestro canal de YouTube por eso os damos las gracias a todos por vernos si no habéis dado like dadle like si no os habéis suscrito y a Spotify Jorge y a Spotify y a los que nos escuchan en Spotify también no nos podemos olvidar de ellos es verdad es verdad se me había olvidado la gente de Spotify ya sabéis que si queréis nos podéis seguir por esa plataforma también que sois muchos y cierra tú Sergio pues nada agradecer a la gente mil gracias por estar ahí ya sabéis os queremos un montón y sin todos vosotros esto no sería posible así que sois la base de este proyecto y os queremos muchísimo suscribiros al canal en los que no lo estéis y nos vemos ya en el siguiente vídeo y en el podcast la próxima semana gracias por vernos chicos chao